hoy les traigo un vídeo muy interesante yo sé que les va a encantar este vídeo y es una entrevista acerca de los cuidados para la piel, acerca de los cuidados para la piel para los hombres creen que un hombre se puede hacer un tratamiento de la piel que opinan ustedes pero mejor vamos a ver el vídeo hola cómo están nuevamente miren hemos vuelto otra vez al un formato que lo habíamos dejado no sé una entrevista aquí al doctor peña el doctor peña especialista en lo que es estética estudiado en cuba y especialidad en cuba especialidad en argentina y en bolivia y eres el dueño y secretario de la clínica en santa cruz de la sierra en bolivia y perfecto, correcto? mucho gusto la verdad gracias por haberme dado hace tiempo gracias y más bien el motivo de bueno de la entrevista como ustedes han visto en el vídeo había hablado mucho que quería cambiar mi vida cambiar varias cosas quiero hablar sobre algo muy especial sobre esto nosotros bueno muchos seguidores en el canal somos hombres y seguro que a muchos productores les ha pasado esto le dicen para qué me vale y por ejemplo de que un día te levantas despeinado y dices bueno hoy lo dejo así y al día siguiente lo vuelves a dejar y sin darte cuenta se vuelve una rutina y te vas dejando y dejándote y dejándote esa es la palabra te vas dejando y te empiezas a descuidar porque me he dado cuenta de que muchos hombres se descuidan y mucha gente piensa de que si un hombre se cuida la cara, pierde peso, alguien de los otros dicen que es algo más primeramente quería preguntarte qué consejos nos podrías dar para ti para que lo fuese claro claro primero lo básico que sería una alimentación equilibrada no necesariamente una dieta estricta sino disminuir lo que es la cantidad de carbohidratos, los azúcares por supuesto si 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 eso es esencial disminuirlo una porque te va a ayudar a eliminar peso eliminar grasa localizada estilizar más la figura y al mismo tiempo es saludable porque previene aparición de enfermedades que posteriormente te pueden perjudicar y por otro lado la práctica de un entrenamiento físico mínimo 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 unas tres veces por semana eso es un dúo que se obtienen muy buenos resultados por otra parte puedes acoplar todos los tratamientos que son de la parte de medicina estética estamos hablando de equipos de tecnología muy avanzada que no son para nada invasivos que le permiten al paciente seguir con su ritmo de vida cotidiana y no le interfiere ni le limita en la realización de sus actividades estamos hablando de equipos como los ultracavitadores, equipos como las radiofrecuencias, equipos como la electroestimulación no todo le gusta levantar muchas pesas y necesita sí o sí fortalecer el músculo para reafirmar también la piel entonces el electrodo te va a garantizar movimiento de relajación y contracción muscular y eso te va a permitir reafirmar y tonificar el músculo y la piel se reafirma tengo una consulta mira no les voy a mentir yo quería sacarme estas bolsas de acá y estaba había pagado al doctor allá pero al final por alguien me detuvo le agradezco a las personas que me detuvo pero yo te pregunto que recomiendas tú en tu primer es mejor a sacar las bolsas o nada así como tú dices con esos tratamientos sin necesidad de cirugía bajar el peso o de quitar las bolsas cualquiera de las dos opciones válidas se puede hacer la bichectomía pero existen tratamientos que también ayudan a eliminar no directamente la bolsa de bichar pero si la grasa localizada en la parte de los cachetes y en la parte de los pómulos puedes hacerte la bichectomía pero hay pacientes que tienen un ritmo de vida muy acelerado y quizás después de la bichectomía no tengas que guardar un reposo tan absoluto pero si te limita a realizar ciertas actividades cotidianas como el entrenamiento físico sin embargo por otra parte tiene como ventaja la realización de la eliminación de la grasa localizada sin la actividad quirúrgica y no te limita tu ritmo diario eso en cuanto tiempo se necesita si o si si o si cuatro semanas esa es la única desventaja es un mes que es un poco largo pero tampoco para quien ha llevado toda la vida la grasita en los cachetitos yo no puedo deshacerse de eso en un mes es nada es poco tiempo tampoco necesita estar todos los días yendo a la clínica se necesita ir solamente tres veces por semana durante las cuatro semanas consecutivas y con eso quedamos cero y no tiene efecto rebote que eso es lo que más le preocupa a los pacientes que una vez que me hago el tratamiento siempre preguntan una vez que lo termino si me va a aparecer nuevamente la grasita localizada o quizás un poco más que la que tenía antes no para nada en lo absoluto alguna cosa que bueno en tu experiencia que opinas de las climas que ahora uno tiene que cuidarse los hombres porque creo que es algo que mayormente se ve y dice no pero para qué pero qué opinas de eso con eso estoy de acuerdo al 115% con eso de que si o si se necesite el uso de crema uno porque te aportan hidratación otro otras te ayudan a reafirmar y otras que son las esenciales que son las que te protegen del sol hoy por hoy hay muchos factores que son cancerígenes entonces uno de ellos es la exposición continua al sol también te puede provocar lo que es el cáncer de piel entonces si usamos un buen protector solar mínimo factor 50 entonces estás contribuyendo a la protección de tu piel no solamente ya por un tema estético sino por un tema también de salud entonces estoy muy de acuerdo que eso sí o sí si ya no quiere usar una crema para hidratarse si ya no quiere usar un serum nocturno por lo menos el protector solar que hoy por hoy gracias a la tecnología que se ha desarrollado tanto se puede combinar en un protector solar la hidratación tienen el ácido hialurónico incorporado que ayuda entonces a mantener hidratada la piel y protegida del sol no la verdad gracias los consejos me están ayudando mucho porque como había dicho al principio del video bueno esto hoy hablamos de mi experiencia personal no puedo decir que todos los hombres sean así pero muchos de alguna manera nos empezamos a descuidar y especialmente primero tal vez me empiezas con la ropa después te empiezas a secar o varias cositas que creo que es malo la verdad es malo por más que tú tengas 20 o tengas 30 o 40 eso no debería de edad cambiar o la situación que estés soltero o divorciado o casado no sé o doble casado no lo sé eso no debería cambiar para nada que tú te cuides y aquí los consejos que nos acaba de dar el doctor son muy importantes uno porque te estás cuidando de que quieres a ti mismo más que todo y es lo más importante bueno no sé qué consejo más les puedo dar si necesitan alguna pregunta más algo voy a dejar su contacto aquí del doctor en la sección de la descripción y también su clínica que está realizada en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y mírenlo miren miren esa carita yo le vi dijo wow así todo chupadita y eso no tiene ninguna cirugía y aparte lo que me iba a contar el doctor hay varios modelos ahí no? sí otro consejo otro consejo que es importante no necesariamente hay que esperar llegar a más de 50 o más de 60 años para empezar a cuidarse con crema o un buen entrenamiento físico o todo tipo de procedimiento de medicina estética mientras más antes lo hagan mejor porque porque así se va desacelerando el proceso de envejecimiento entonces eso como consejo ya lo acaban de escuchar ahora esta esta es una edición que depende de ustedes que quieren llegar a los 50 todo o sea si hay alguien que está de 50 no es normal pero que quieren llegar verse bien sentirse bien a gusto verse bien para su edad a su edad y no solamente hablamos de lo exterior sino también internamente físicamente bien o estar llegando con achaques así porque mire yo llevaba los 30 y estaba súper enfermo y por eso empecé a cambiar varias cosas de mi vida no solamente la alimentación ahora también lo que es el cuidado de la piel y no lo veo mal me gusta y lo digo abiertamente yo lo estoy haciendo estoy empezando aunque digan lo que digan y si hay gente que le interesa voy a dejar el contacto del doctor acá también y bueno el cambio empieza por uno mismo bueno me despido gracias por haber visto el video y si te ha gustado le das un like y no te olvides por favor suscribirte chao chao